Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. En Bioden tenemos la certeza que la mejor arma para nuestro día a día en el consultorio dental es el conocimiento y la eficacia de las mejores marcas. Es por ello que el día de hoy traemos para ustedes BDW. Es una marca muy reconocida a nivel internacional en el área endodóntica y que nuevamente regresa a México. Esta plática estará a cargo de una gran economista, Adriana Soler, desde Colombia. Es una especialista en Endodontics Marker Mayarner, México. Tiene 15 años de experiencia en el mercado dental en las áreas de endodóntica restaurativa para Latinoamérica. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar hoy con ustedes, con Bioden. Estoy muy feliz de estar con los doctores, con todo el equipo de balsas dental y Bioden en especial. Hoy, como decía Rocío cuando me presentó, y te agradezco también. Bueno, yo soy Adriana Soler, soy la persona ahora encargada para todo el desarrollo del negocio endodóntica en México. Y en especial, pues hoy vamos a tocar sobre una de las marcas que es BDW. Una de las marcas que, si bien ya estuvo en México, hoy día regresa y regresa con mucho más fuerza. Regresa, pues obviamente, con todas las ganas de volver a estar en el mercado mexicano y poder ofrecer toda la línea desde Alemania, de todo lo que es la parte de endodoncia, la especialidad de endodoncia, Rocío. Te queremos agradecer por el tiempo brindado en esta plática. Es un honor para nosotros que te hayas tomado el tiempo para esta plática. Sin más, recordando que tendremos el chat abierto para cualquier duda, pregunta o comentario que al finalizar de la plática estarás respondiendo. Claro que sí, Rocío. Entonces, pues doctores, les doy la bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un placer hoy día poder compartir un poco de qué estamos como BDW hoy día trabajando para quienes lo conocen, quienes no lo conocen. Pues obviamente es una marca alemana, como bien decía Rocío. Y pues vamos a hacer la presentación básicamente un poco hoy de qué es lo que ha pasado con BDW durante estos dos años que tuvo una ausencia en México y cómo estamos hoy día como marca a nivel mundial. Entonces, no sé, antes de pronto podríamos hacer algunas preguntas de introducción mientras empiezan a ingresar la gente. Pero de pronto me gustaría saber qué conocen de BDW, qué experiencia tuvieron con BDW en México, como para saber si tenemos ya gente que ha trabajado en los materiales o estamos todos nuevos con el material, doctores. En un momento, te indicamos las preguntas, Adriana, como introducción. Ok, perfecto. Entonces, permíteme, voy a la presentación. Bueno, ahí vemos la presentación, ¿no? Sí. Ok, Rocío. Bueno, nuevamente bienvenidos a BDW, a nuestra Endovisi Efficient. Es una marca alemana que viene de Munich y quisiera mostrar un poquito antes de empezar en materia con los materiales que vamos a tener con BDW. es qué es BDW, de dónde viene BDW, qué portafolio hemos trabajado, desarrollado durante estos años y un poco conocer cuál ha sido la experiencia de la marca a nivel mundial. Les doy la bienvenida a Munich. Es la ciudad donde se hace la fabricación de BDW y a veces decimos que las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? Entonces, quiero mostrar este inicio de slide mostrando que BDW es Endovisi Efficient, es una endodoncia fácil y eficiente y que adicionalmente es una marca que está enfocada en la pasión por la endodoncia. Entonces, vamos a encontrar una marca que definitivamente está, como lo dice, especializada y enfocada en todo lo que es la comercialización de productos de endodoncia, en toda la fabricación paso a paso, desde la preparación hasta la posendodoncia y pues obviamente vamos a cubrir todo la necesidad específica del endodoncista que hoy trabaja o se arriesga con una técnica manual y también, pues obviamente una endodoncia que ya trabaja una técnica un poco más mecanizada, ya digamos de última tecnología, que pues nos permite trabajar y desarrollar otros tipos de productos con los cuales vamos a tener una eficiencia y una eficacia en todo el procedimiento endodóntico. En la imagen obviamente podemos ver, BDW tiene 150 años, BDW cumplió en 2019 150 años de estar en el mercado dental y a hoy 2021, pues ya cumple sus dos años más, tiene 152 años de estar en toda la parte de desarrollo y de investigación de productos endodónticos. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues obviamente que es una marca de altísima experiencia, una marca que no improvisa al momento de sacar un producto al mercado, una marca que hace una investigación muy profunda de cuál es el producto, cuál es el material indicado, dependiendo también el caso clínico, porque como bien sabemos, doctores, para ustedes una endodoncia no es exacta en todos los pacientes, no siempre vas a necesitar o siempre vas a trabajar el mismo protocolo, sino que siempre nos vamos a arriesgar a trabajar o la necesidad de trabajar algún procedimiento endodóntico diferente. Para empezar también, quiero que hoy la conversación sea un poco dinámica, mostrarles un poquito con los videos ¿Qué es BDW desde Alemania? y traerlo hoy día a México. Entonces, quiero mostrarles un video de la última presentación que estuvimos en Alemania, la última feria en Colonia, que como para ustedes es conocido, es una de las más importantes ferias a nivel mundial, de todo donde se presentan todas las marcas de odontología en el mundo, y esto fue una experiencia muy linda, porque fue el stand más premiado por diseño y por ejecución, digamos, de los Hanson o los talleres que habían en el centro o en ese book de presentación de marcas. Y quiero mostrarles un poquito cuál es el espíritu, cuál es la esencia de BDW para que podamos conocernos un poco más. Rocío, me confirma si escuchan bien el sonido, ¿vale? Sí, claro que sí, Adriana. La gente quiere innovación, así que también quiere tener más ergonómica, más simplicidad. Y esto es lo que estamos haciendo con BDW. La gente puede experiencer todo el material, todo el filo que tenemos en el mercado, pero también pueden experiencer nuestros entrenamientos. Este año tenemos este lindo EndoStream, lo que llamamos, es un caravan, donde organizamos pequeños workshops. En la EndoStream, la gente puede obtener un gusto de los que nuestros workshops en diferentes países serán. Ellos pueden hacer cursos de Amazon, así que tienen un poco de la idea sobre cómo trabajar con nuestros productos y todo lo que pueden experiencer, cómo usarlo. Ellos pueden obtener una parte de la teoría y una parte de la laboratoria. Así que pueden adaptarse directamente lo que aprenden a practicar en un modelo. Eso es un elemento muy excelente en el boot, por supuesto. Es realmente algo completamente nuevo, completamente diferente. Tenemos dos lanzamientos en estas ideas. Tenemos un Apex Locator, un pequeño, simple, con conexión con el Ipad, ya está conectado con el motor, así que tenemos un 3-in-1, y tenemos un nuevo filo para el sistema de rotatoria. Muchas personas ya empezaron con un dispositivo y están mirando para extender su aplicación. Todos están mirando, todos están intentando los filos, es un buen ambiente. ¿Cómo puede ser tan sencillo? ¿Cómo puede ser tan fácil? En VDW, estamos todos a la idea. Bueno, entonces, como lo pudimos ver, obviamente es una marca de tecnología, una marca que hoy, digamos, está en todo el desarrollo de materiales especializados para endodoncia. Yo acá, básicamente, quiero mostrar un poquito cuál ha sido la travesía y cuál ha sido el recorrido histórico que ha tenido en la producción y desarrollo de productos odontológicos. Como bien hablábamos, son 152 años de experiencia, donde arrancan en 1869, en Bavaria, en Múnich, específicamente, toda la parte de producción, desarrollo y producción de productos de endodoncia. Con más de 200 productos en catálogo, hoy día, ofrece VDW en más de 80 países del mundo y el lema, obviamente, de la compañía de VDW está enfocada en hacer una endodoncia fácil y eficiente. Ese es el concepto que hoy vamos a trabajar y vamos a entender un poco hoy día cuáles son los productos que hoy día tenemos en México. Estamos también trayendo, obviamente, entendemos por la complejidad hoy que vivimos todos de COVID. Estamos en espera de probaciones de algunos productos, también en registros, pero ya estamos en toda la ejecución para que ustedes tengan a la mano todos los productos que queremos ofrecer de la línea. Aquí, básicamente, podemos ver un poco el ciclo del desarrollo de los productos. Empezamos claramente con todo el desarrollo de las limas Anteo, Zipperer, Buterrock, que eran limas manuales. Obviamente, cada una, digamos, que enfocaba a ciertos mercados en Alemania y para Latinoamérica hoy día vamos a tener todo lo que es la lima Kendo para la parte institucional y la lima estéril en lima manual que es BDW estéril para todo lo que son la parte de especialidad. Entonces, vamos a cubrir toda la demanda que necesitemos en todo lo que es la parte de lima manual. Vamos a trabajar también dentro de la lima manual un producto que es muy conocido a nivel mundial que se llama C-Pilot. Hoy día lo tenemos en México con Viodent y pueden adquirirlo desde ya, doctores. C-Pilot, ahorita vamos a comentar un poquito más a profundidad de los productos, pero C-Pilot es uno de los productos más vendidos a nivel mundial dentro de las limas manuales y preseriadas por tener una sensibilidad y un desarrollo dentro de la técnica manual un poco más fuerte de la lima, nos permite hacer un tema de tener un baño, digamos, por decirlo así, un tratamiento especial de la lima, un baño especial de óxido que permite que obviamente trabaje con mayor eficiencia y para la sensación de ustedes los dentistas puedan trabajarla con mayor practicidad. También tenemos el desarrollo obviamente de localizadores apicales para quienes ya conocieron la marca en México, obviamente tenemos Ripex6 que es una marca excelente en localizadores de los mejores localizadores del mundo y obviamente pues permite trabajarse también con este tipo de instrumentos para hacer toda la parte de medición de longitud de la lima. trabajamos también el desarrollo ya después de todo lo que fue la parte de níquel titanio ya emerge obviamente toda la parte de níquel titanio y vamos a tener productos como es la parte de M2 como es Reciproc Reciproc Blue que somos líderes a nivel mundial en todo lo que es la parte de Reciproc en ventas como movimiento reciprocante y como ser el primer digamos investigador y desarrollador del movimiento reciprocante a nivel mundial también vamos a trabajar equipos como contraángulos de Reciproc Direct para instituciones donde todavía no nos permita pasar a un custodio un motor también tenemos obviamente una opción para el dentista que quiera hacer su transición a técnica rotatoria como es el contraángulo de Reciproc Direct y equipos como obviamente Silver y Silver Gold que también vamos a ver Reciproc Gold perdóname que son equipos que permiten también obviamente ya para el endodoncista ya para el especialista tener materiales muy cómodos para el desarrollo de todo lo que son las limas tanto de rotación continua como de material reciprocante vamos a tener este año también un lanzamiento muy importante que es la lima BDW Rotate que viene acompañada obviamente a trabajar complementaria con M2 es una lima obviamente con un tratamiento térmico hoy día hablamos de limas que vienen con tratamientos térmicos mucho más desarrollados en su corte mucho más elásticos mucho más flexibles por llamarlo así para que permitan obviamente en casos de mayor complejidad poder también tener ese portafolio cubierto dentro de todo el tratamiento endodóntico tenemos la parte de gutafusion vamos a tener también toda la parte de gutapercha termoplastificada y edi que es un material interesante también que lo vamos a ver ahorita un poco más al detalle que es una es una aguja de irrigación que nos permite trabajar toda la parte de activación de hipoclorito donde vamos a colocar la punta en un escaler y obviamente por sus vibraciones va a permitir trabajar mucho más con más digamos fuerza la parte de activación aquí básicamente quiero mostrarles un poquito también en este video todo el recorrido que se han hecho durante los 152 años de la marca y comentarles un poco que no solamente somos producto entonces vamos a ver acá el video y pasamos ya a la parte de lo que ofrecemos como VW como como marca lo que lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ustedes saben la industria alemana siempre se ha caracterizado por tener productos de altísima calidad y de controles de producción y de alta ejecución dentro de su producción muy altas. Entonces al hablar de un producto alemán básicamente hablamos de altísima calidad, de precisión en todos los detalles del producto que se entrega. Entonces hay una fábrica como les decía instalada en Múnich donde se hace todo el desarrollo y la fabricación y producción de los materiales. Entonces obviamente lo resumimos en alta calidad y en precisión dentro de los estándares alemanes. ¿Qué también entregamos como marca BW, doctores? Básicamente es la formación. La formación para nosotros es muy importante dentro de todo este proceso. Nosotros, como vieron en el video, nos gusta hacer un equipo. Hacer un equipo con el endodoncista, un equipo con el odontólogo. Y el equipo es que ustedes también cuando tengan sus productos en sus manos, en su clínica, tengan obviamente también esta parte de formación. La parte de educación clínica para nosotros es muy importante porque obviamente ahí está todo el mensaje y toda la construcción científica de lo que hoy día se ha desarrollado como producto para ustedes. Entonces en Múnich también existe el centro de entrenamiento. Hoy día pues por pandemia no podemos, digamos, visitarlo como anteriormente se hacía. Pero claramente esto se instaló a nivel, digamos, de webinars y material virtual que pueden obviamente ustedes acceder. Principalmente para que ustedes puedan acceder a todas las charlas internacionales de todos los líderes de opinión o QOLs internacionales de nosotros. Pueden ingresar claramente a la página de BW y allí encontrarán todos los contenidos pregrabados de todas las conferencias y cursos que se han hecho. En caso que quieran profundizar sobre algún producto en caso de que quieran profundizar sobre algún producto en específico. Entonces tenemos el material obviamente específico para la parte de educación clínica. Son 800 cursos ofrecidos y 15.000 dentistas calificados por año dentro de las instalaciones de Múnich. 22 estaciones de trabajo equipadas con microscopios y los últimos equipos de BW. También hay dispositivos rayos X digital en todo el salón obviamente. Y conferencistas obviamente altamente calificados, especialistas netamente en ENDO, donde tienen un lugar semanal en toda la participación de todos los cursos que se desarrollan en Múnich. Y ahora obviamente lo estamos trasladando para todas nuestras regiones, en este caso para Latinoamérica y específicamente para México que estamos haciendo la introducción de BW nuevamente. Pues obviamente teniendo también todo este material como son nuestros kits de entrenamiento, como va a ser toda la parte de equipos para poder hacer toda esta parte de entrenamiento y de poner a sus manos también. Y que sensibilicen el material que cada, pues digamos que tenemos en cada uno de los, el portafolio. Básicamente, obviamente hay un departamento de investigación y desarrollo que está continuamente en toda la innovación de cuál es la lima que viene, cuál es el desarrollo de producto también como un cementante o todo el desarrollo de productos dentro de la especificación de endodoncia para que obviamente tengamos productos siempre en la vanguardia, siempre en la innovación y podamos trabajar obviamente complementariedad con todo el protocolo dentro de la endodoncia. Las innovaciones, obviamente, ¿qué innovaciones podemos destacar dentro del Departamento de Investigación y Desarrollo? Obviamente es que BW es pionera en el tratamiento de conductos radiculares. Dentro de eso ahorita vamos a ver, la oportunidad es que para México también podamos tener toda la parte de post-endodoncia con los postes en fibra de vidrio que vienen diseñados también directamente de fábrica y que nos dan obviamente una complementación dentro de todo el procedimiento endodótico. También han nacido, obviamente, innovaciones importantes dentro del desarrollo como es la parte de Reciproc. En este caso destacan dos muy importantes, la familia Reciproc para nosotros es la más, digamos, estrella en nuestro portafolio y es porque hay una investigación muy fuerte en toda la parte de Reciprocación. Reciprocación. Vienen los equipos BW Gold Reciproc, que es el motor estándar hoy día de oro, que se le llama, y es porque viene integrado el motor con el localizador a picar. Entonces, es un desarrollo de un producto que si bien anteriormente en mercados habían traído equipos dos en uno, por llamarlo así, hoy día con este equipo damos toda la garantía de que puedas hacer medición de longitud y obviamente adaptar cualquier Lima, cualquier programa de Lima que tú requieras con una seguridad completamente estable y ahorita pues obviamente lo vamos a revisar. También obviamente se cambió un poco el paradigma y obviamente BW es el padre de todo el desarrollo del movimiento Reciprocante en el mundo. Obviamente muchos debatirán, bueno, pueden ser otras marcas, pero básicamente el tiempo dice todo y el desarrollo de la marca por su tiempo, digamos, en el mercado es el padre de la reciprocación. Entonces, BW desarrolló una familia completa de productos que hoy día tenemos como son Reciproc y Reciproc Blue, en este caso que hoy día innovan y pueden trabajar una técnica reciprocante muy segura, muy confiable y que nos permite pues obviamente trabajar tanto casos convencionales con Reciproc y irnos con Reciproc Blue a trabajar obviamente unas técnicas mucho más complejas que nos permiten, digamos, podemos trabajar en conductos tipo S, tipos de mayor complejidad, mucho más cerrados, de menos alcance, obviamente podemos trabajar también con Reciproc Blue. Entonces, en pocas palabras, obviamente BW nuevamente regresa a México con el nuevo concepto que trabaja la compañía. Desde 2016 a 2017, ya lo vamos a ver, genera un sistema de endodoncia fácil y eficiente y que se traduce esto en términos de producto. Hoy día vamos a trabajar un tema de pensamiento del sistema BW Endo en cuatro pasos. ¿Y cuáles son los cuatro pasos normalmente dentro de nuestro protocolo de endodoncia? Tener claro qué instrumento vamos a trabajar dentro de la preparación, qué paso vamos a trabajar o instrumento vamos a trabajar, perdón, en la parte segunda que es la parte de irrigación. En el tercer paso, obviamente, qué vamos a tener como obturador, qué vamos a trabajar como técnica de obturación, cuál es la más ideal dependiendo del sistema que yo trabajo. Y por último, obviamente, el poste. Muchos endodoncistas, muchos odontólogos finalizan en su endodoncia ya en la parte de obturación y pasan a su rehabilitador. Sin embargo, obviamente sería interesante que siempre los líderes de opinión insisten que la recomendación salga del endodoncista o el que hace el tratamiento endodóntico para el rehabilitador o muchas veces el mismo odontólogo termina su sesión. Entonces, obviamente, qué producto necesitamos realmente para hacer, colocar como poste dentro de la parte final de restauración, ¿no? Entonces, básicamente, en este regreso a México traemos una mirada un poco más simple de la endodoncia. Un trabajo con una operatividad de un flujo de trabajo sin pérdida de tiempo, mucho más seguro y con relaciones, obviamente, de costo y beneficio, mucho más positivos y convincentes en el momento del trabajo. ¿Por qué decimos relación costo-beneficio? Porque vamos a ver hoy día limas como son Recipro, Recipro, Glue, como en la parte continua, como en Two y como Rotate, que son limas que definitivamente nos permiten quitar tiempo de trabajo, obviamente con mayor durabilidad, digamos, de eficiencia de la lima para poder hacer más casos clínicos. Y, obviamente, si miramos eso y lo trasladamos a lo que nosotros hacíamos como flujo en técnicas como manuales, obviamente vamos a ver una mirada un poco más económica del reducir tiempo, reducir costos y, obviamente, tener unas técnicas mucho más precisas, mucho más avanzadas en toda la técnica que trabajamos hoy día en Endodoncia. Entonces, claramente, pues vamos a tener productos diseñados para la preparación. Obviamente, aquí no quiero decir que solamente trabajemos técnicas mecanizadas y, de último, en la preparación involucra muchos instrumentos y hoy día BW ofrece tanto el portafolio para técnicas manuales, si hoy día continuamos en una técnica manual, claramente tenemos todo el protocolo y el producto diseñado para técnica manual, pero también para los endodoncistas que quieren y los odontólogos que quieren hacer toda su transición de técnica manual a técnica rotatoria, también hay el producto que es ideal para hacer esta fase de transición. Y, por último, los que ya, obviamente, tienen una expertisa en la parte de Endodoncia y quieren probar, obviamente, técnicas un poco más rápidas por su destreza, por su, obviamente, especialidad. Tenemos, obviamente, los productos como son las limas reciclocantes, que, obviamente, vienen a ser un desarrollo mucho más rápido en tiempo. Tenemos irrigación, obviamente, con el producto EDI. Obturación tenemos también las facilidades de tener la gutapercha convencional y la gutapercha que tenemos también hoy día termoplastificada, que le llamamos termoplastificada. En la gutapercha termoplastificada vamos a mirar un tema como Bifil, que quizás muchos lo tienen en sus consultorios, el equipo Bifil, lo vamos a continuar trabajando, pero también adicional para odontólogos que quieren empezar a experimentar todo el tema de transición también de técnicas convencionales a técnicas un poco ya más termoplastificadas y de alta tecnología en la parte de obturación. Obviamente, desarrollamos todo el producto como es Butafusion para hacer esta obturación termo. Y, por último, obviamente, la post-endo, que es, obviamente, ofrecer el post-ideal después del cierre de hacer una endodoncia sellada, digamos, con la gutapercha, que seguiría de ahí hacia adelante en producto. Entonces, sistema simplificado, seguridad de uso, optimización de tiempos y costos y, pues, obviamente, un éxito en el tratamiento a largo plazo. Acá, básicamente, vemos algo visual de lo mismo que ya expliqué. Es un, básicamente, paso a paso en la preparación. Como hablamos en la preparación, ofrecemos productos como Reciproc Glue, Reciproc, toda la parte de equipos. Vamos a trabajar M2, Rotate, que próximamente llega también a México. Entonces, tenemos un abanico de productos muy interesantes. Los motores, que acá visualmente podemos ver el Reciproc Gold, que es el que viene integrado el localizador con el motor, para que puedas trabajar longitud de trabajo y pasar de una vez a hacer toda la parte de trabajo mecanizado. Obturación. Vamos a trabajar Guta Fusion. Esta es la imagen del sistema. Es un horno que trabaja hoy día con gutaperchas tipo 3D o tridimensional, que le llamamos, y permite llegar a los diferentes canales. Irrigación. Vamos a trabajar con Eddy, que es un producto sónico, que permite, obviamente, al tener unas vibraciones por medio de la conexión de un escaler, trabajar unas vibraciones mucho más altas y tener una activación del hipoclorito mucho más precisa. Post-endo, obviamente, los postes de fibra de vidrio. Venimos con, obviamente, los camaleónicos, que le llamamos, que vienen en color, dependiendo, obviamente, al fraguado. Obviamente, nos indica cuando ya se ha generado una óptima cementación y un óptimo tiempo de, digamos, de estabilidad del post. Esta es la presentación, básicamente, de lo que hoy queríamos presentar de BWB. Ya voy a pasar a lo que es producto. Para hacer como un break en este momentito, quisiera saber si alguno tiene una pregunta o algo mientras pasamos a la otra presentación, donde vamos a tener toda la explicación de cada uno de los productos que tenemos hoy en portafolio. Rocío, no sé si tengan alguna pregunta por ahora. Mientras paso a la otra presentación. Hola, Adriana. No, por el momento, muchos saludos. Y hasta ahorita, todo claro, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al tema de producto. Igual, tranquilos, doctores, cualquier inquietud, pregunta, cuándo vamos a tener los hands, son todo importante que nos puedan hacer. Y para nosotros también, obviamente, retroalimentar toda esta información. Vamos acá. Perdón. Compartir acá la pantalla. Listo. Perdón si se escucha el ruido de la lluvia, pero es que hoy en Bogotá nos está lloviendo mucho, apaciguando todas las protestas que nos están, que estamos viviendo acá en Colombia, desafortunadamente. Bueno, entonces, como hablábamos en instrumentación, vamos a pasar un poco a lo que es cada paso y en cada paso qué producto obtenemos y hablar un poquito más a profundidad de qué productos hemos desarrollado como BWB, qué tenemos actualmente, pueden adquirir ya localmente en México y cuáles están, obviamente, en proceso de, digamos, de traerse ya. Entonces, básicamente, este recuadro nos resume un poco el material que hoy día tenemos como BWB, tanto en preparación manual como para preparación mecanizada. Si bien les hablaba, doctores, hoy día ofrecemos un portafolio muy completo en todo lo que son las limas manuales. En limas manuales vamos a tener todo lo que es la lima estéril, que se llama nuestra lima BW estéril, donde vamos a tener, pues, obviamente, toda la oferta de material como es las K, las tipo gestro, las C-pilot de las que les hablaba, donde vamos a hablar un poquito a profundidad de C-pilot. Y, obviamente, vamos a tener también esta misma puerta de portafolio con toda la lima Kendo. Entonces, Kendo es una lima que, obviamente, viene, digamos, en un empaque diferente, pero que adicionalmente nos permite, digamos, fábrica, subsidia, este tipo de limas para instituciones, obviamente, y tener un precio, digamos, que interesante en caso de que requieran un volumen importante de limas para el desarrollo del trabajo manual. Rotatorio, como les decía, obviamente, muchos conocerán todo lo que son los sistemas M2 que estuvieron en México. Ya tenemos todavía M2, o sea, estamos ya teniendo el inventario hoy día M2 para los que quieran y seguir trabajando con M2, ya lo tenemos disponible. BW Rotate vamos a tener lanzamiento muy próximamente. Esperamos que, obviamente, para julio ya tengamos la lima acá en México. Y digo acá porque ya me siento más de México que de Colombia. Porque estamos ya desarrollando todo el producto para traerlo ya acá a país. Y Reciprocante, obviamente, hoy día ya tenemos Reciproc en inventario. Y Reciproc Blue ya nos llega a finales de este mes. Esperamos que para junio ya tengamos el producto también en inventario y podamos ya poderlo, ya lo tengan ustedes para adquirirlo en compra. Y AdPilot estamos en este proceso en temas de registro, pero obviamente es un producto complementario por el sistema Reciproc. Digamos que no necesariamente se requiere, pero obviamente también lo vamos a tener como una opción. Entonces, básicamente, en limas manuales, hoy quiero destacar un poco el tema de C-Pilot. C-Pilot, lo que hablábamos, es una lima que se vende muy bien a nivel mundial y es porque tiene unas especificaciones como lima manual. Muchos odontólogos, líderes de opinión me dicen, Adriana, o sea, lima como C-Pilot para la parte de iniciación de mi preparación endodóntica sea tipo patencia para la parte de, digamos, de técnicas mecanizadas o bien sea para técnicas manuales. Es una lima ideal porque tiene, digamos, que una longevidad de vida mucho más alta. La sensación que yo tengo cuando introduzco, obviamente, y hago esa parte de preparación del canal, ¿cierto? Es, obviamente, la que necesito. Entonces, es una lima que tiene una masa de alambre interesante para trabajar, obviamente, esa parte de iniciación va a tener un proceso térmico especial y, obviamente, pues, digamos que tiene, digamos, adecuaciones para trabajarse tanto en canales calcificados para todo tipo de anatomía y, obviamente, permite una creación de acceso un poco más seguro. Entonces, esa es la percepción, obviamente, que he recibido al igual de los líderes de opinión de los consumidores que tiene C-Pilot. Es una lima muy interesante para que ustedes la conozcan, doctores, en la parte de técnica manual y, como bien lo decimos, para la parte de patencia tiene, digamos, que un acceso muy seguro para trabajarse, ¿no? Básicamente, pues, venimos en... Tienen las presentaciones completamente adaptadas. Viene para 25, 21, 31 milímetros y, obviamente, pues, viene en toda la configuración de 06, 08, 10, 15 para poder trabajar la parte de iniciación. Vamos a tener las limas K-File también. Obviamente, las tenemos disponibles. Obviamente, digamos que, como es lima alemana, volvemos e insistimos. Siempre, obviamente, ustedes, para su conocimiento, una lima K es, digamos, la que es el pan diario, por decirlo así, lo decimos acá en Colombia, del trabajo de nuestras técnicas en endodoncia. Yo acá quiero insistir, más que destacar, obviamente, que claramente es un producto de acero inoxidable, que nos permite trabajar una técnica manual mucho más, digamos, con una lima estéril. Yo aquí quiero enfocar, doctores, que definitivamente cuando tú tienes una producción alemana o una producción, digamos, europea, donde te da la garantía de que es una lima que no es falsificada, yo pido mucho cuidado que ustedes trabajen con limas realmente originales, con limas que son realmente de fábrica, que son desarrolladas y que no tengan inconvenientes a futuro. ¿Por qué? Porque hemos encontrado mucha falsificación, hemos encontrado limas que definitivamente no tienen los estándares de calidad y de preparación de las limas manuales y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque ha pasado mucho. Mira, he trabajado en todos los mercados de Latinoamérica y definitivamente llegamos al mismo punto de que de pronto me ahorro unos pesos porque es una lima más económica, porque es una lima que de pronto no me cuesta mucho y en técnica manual, bueno, no le pongo mucho cuidado, pero realmente hay que ver que la técnica manual, dependiendo mi preparación, ya sea técnica manual o que esta la pase a técnica mecanizada, la lima manual influye mucho en esta parte de, digamos, de mi prebase o mi preparación o mi iniciación a la preparación final de la cavidad o de la preparación del conducto, es importante que nos enfoquemos en trabajar productos de alta calidad también acá. Acá influye mucho también eso. Entonces, hago énfasis más por eso y obviamente que tenemos dentro del portafolio. Tenemos las tipo gestram también, que es obviamente productos, un producto también para toda la parte de material, digamos, para calcificaciones, un material, digamos, que para instrumentación de, digamos, de materiales un poco, de conductos que nos exigen un poco más en preparación, también lo tenemos disponible en el mercado y obviamente, pues, digamos que con mayor resistencia, seguridad de preparación, una muy buena ergonomía del material que permite trabajar con tranquilidad. Tenemos las flexi caps, que en este caso son nuestras limas flexibles en las partes de, digamos, que primera serie para trabajar obviamente un material flexible, un material que permita trabajar todo lo que es la parte de finalización y de, digamos, de intermedio y finalización de la preparación técnica manual. En no estéril, obviamente vamos a tener el portafolio, lo tenemos ya disponible de Kendo. También en Kendo vamos a tener las CAS, las Flexi, las Gestrom y también Gates en caso que necesiten de instrumentación. También vamos a tener estas limas. Obviamente, estas vienen en caja, básicamente es, digamos, la diferencia, pero también es tecnología alemana, que obviamente con propiedades de fabricación de alta calidad y nos va a permitir obviamente un trabajo tranquilo en la endodoncia. Entonces, son dos opciones que tenemos, tanto la estéril como esta Kendo, para poder trabajar en técnicas manuales o de preparación. Vamos a pasar acá. Voy a empezar a hablar un poco de M2, qué es M2. Para muchos de pronto quizá ya la conocen, pero pues vamos a hacer un poco el resumen de qué es M2 hoy día y para los doctores que no conocen de las limas de BW. M2 es un equipo de, es de la primera lima que desarrolló BW a nivel de níquel titanio, pasó obviamente la técnica manual a desarrollar su primer producto en técnica níquel titanio. Entonces, es una lima que si bien obviamente tiene el poder en el, o sea, es el poder en el control del manejo y ya lo vamos a ver por qué. Se compone de 55% en níquel y 45% en titanio, tiene alta flexibilidad, tiene súper elasticidad y tiene un efecto de memoria elástica. Es decir, que ella se deforma después de suspender la fuerza y vuelve a su anatomía original después de obviamente hacer el paso al conducto o a la forma del conducto. Ella se adapta a la forma del conducto y cuando yo la retiro obviamente del conducto, toma su forma original. ¿Cuáles son básicamente las ventajas de M2? Es una secuencia de preparación para todo tipo de conductos radiculares, para todo tipo de casos, con una longitud única dentro de la misma secuencia. Instrumentos desde la misma secuencia se llevan a toda la misma longitud de trabajo, moldeados simultáneos, que quiere decir esto, que son instrumentos cortados automáticamente, por adelantado y lateralidad con el uso del movimiento de pincelado. Entonces, como ustedes bien saben, doctores, dentro de una técnica de rotación continua, siempre en este caso, para el caso de M2, no es la excepción, como material de rotación continua, tiene que trabajarse con movimiento de pincelado. Entonces, obviamente vamos a trabajar una técnica pincelada que va a permitir, obviamente, mayor tranquilidad en el desgaste y ahorita vamos a ver por el diseño de la lima por qué decimos que tiene menos agresividad al desgaste. No hay diferenciación entre la ampliación del acceso al canal, preparación homogénea. Entonces, acá podemos ver en la foto que nos muestra la radiografía, es una preparación que no tiene tanto desgaste o no agrede tanto a la dentina. Entonces, permite una preparación, digamos que muy prudente, ¿cierto? Para no hacer tanta agresión a la dentina. Entonces, básicamente, ¿cómo está diseñada la lima? La lima está en sección transversal de forma muy delgada, mucho más fina y tiene una forma, en forma, digamos, tiene una forma S, perdón. Como lo podemos ver acá en el gráfico, es una, si ustedes lo ven y cortamos la lima por la mitad, vamos a encontrar el diseño de la lima. Las limas, todas de VW, vienen en este mismo, digamos, performance o mismo diseño y es un diseño en tipo S. Es una lima en tipo S que tiene dos puntos, obviamente, en la parte superior e inferior y allí va a determinar una estabilidad, obviamente, al movimiento de la lima, uno, para que nos garantice menos entorchamiento, obviamente, nos considere que no haya menos entorchamiento de la lima, uno, dos, mayor tranquilidad y espacio de los espirales para eliminación de dentina y segundo, pues obviamente que la dentina vaya hacia arriba por esa forma espiral, vayan los detritos o la, el, el imagen de la dentina, esos residuos que vayan hacia afuera y no se, no se, digamos, que no se queden adentro del, del, del conducto. Entonces, eso es lo que básicamente es este instrumento, permite, obviamente, al tener menos contacto radial en las paredes del canal, permite, obviamente, menos estrés del instrumento, ¿bien? Básicamente, el taper es un taper progresivo, ¿qué quiere decir progresivo? Obviamente, que el diseño de la lima, o sea, en cada hasta que vemos de la, de la lima, cuando ella avanza, obviamente su, digamos que su, forma, digamos, cónica, ¿cierto? Que se hace, el nivel de, de tamaño, o los, o lo, digamos que cada vez que nosotros, obviamente, aumentamos en la conicidad, va a ser, obviamente, muy mínima, la, digamos que el, la capacidad, o la, el tamaño, obviamente, de, digamos, de, de hablambre, por decirlo así, entonces, va a considerar un, una forma un poco más, más, digamos, llamémoslo, conservadora, ¿cierto? En el diseño de la lima, que permite que su conicidad sea muy, 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 no sea tan variable, ¿cierto? Sino que tenga una progresividad en sus, en sus conicidades. Entonces, ¿qué hace con esto? Obviamente que sea una lima, que permita una menor resistencia al momento del, movimiento y entre fácilmente al conducto, permite un instrumento que avance fácil en una dirección hacia apical y obviamente que evite un efecto de atornillamiento del diente. Entonces, eso, atornillamiento en el diente, perdón, y que obviamente permita un fácil trabajo y que no sea tan agresiva para la preparación. Entonces, básicamente en el diseño, hay algo interesante con esta lima, que no la tienen, digamos, en este momento otras, y es que tiene un mandril corto. Ese mandril corto es de 11 milímetros longitud del mandril, 5 milímetros más corto que los instrumentos estándar, y eso, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace permitir? Pues obviamente un fácil acceso a los dientes posteriores, en especial en el caso de molares. ¿Por qué? Porque obviamente sí, a veces ustedes saben, doctores, cuando ingresamos la lima en molares, es muy difícil que obviamente el que tiene un poco la longitud más larga, podamos trabajarla fácilmente el acceso. Entonces, esta lima tiene este mandril un poco más corto, para que permita obviamente ingresar en esas, digamos que en esos conductos de molares, donde es más difícil el acceso. Tiene una punta activa que no corta, la punta evita obviamente la desviación de la anatomía original del canal, y evita obviamente también tener menos transportación del material, ¿cierto? O obviamente, o deformar la anatomía natural que lleva al conducto. ¿Cómo es la secuencia del material? La secuencia básicamente se compone de cuatro instrumentos de este material, viene de la 10 a la 25, 10 en .04, 15.05, 20.06, y 25.06. También adicional, vamos a ver ahorita en la secuencia, tenemos una lima que es la 25.07, en caso de que yo no quiera, o sea, quiera ensanchar un poquito más el conducto, pero no quiera pasar a una 30, porque obviamente quiero conservar en 25, esta lima lo que te permite es tener una 25.07, que hace bien un ensanchamiento, pero no un ensanchamiento tan grande, entonces conserva el 25. Entonces, es una muy buena, digamos, técnica básica, de secuencia básica, que te permite trabajar. En la secuencia básica, obviamente también si necesitamos, digamos que cubrimos la mayoría de anatomías, ¿cierto? Básicamente también vamos a tener, para shapings o finalizaciones de canales anatómicos mucho más grandes, vamos a tener las secuencias siguientes, que son de la 30.05 a la 40.04, si en caso yo necesito necesariamente no dejarlo en 25, sino pasar ya a un 30, porque obviamente el conductor me lo pide, pues tenemos también la secuencia del 30 al 40, o para anatomías ya mucho más grandes, donde requiera quizás una, digamos que le llaman tercera serie, por llamarlo así, obviamente trabajamos de la 45 a la 60 para poder tener ese ensanchamiento de canales mucho más grandes. Entonces, esta es la secuencia que trabajamos. Básicamente, yo para qué, digamos nosotros, para qué recomendamos M2. M2, hay odontólogos que siempre han trabajado su técnica manual con BWB o con otras marcas, y dicen, Adriana, yo quiero ya tener un canal, un proceso de transición, ya quiero empezar a trabajar hacia rotatorios, hacia mecanizados, pero me da un poco de temor, porque obviamente la sensación de yo pasar siempre trabajando una técnica manual a una técnica rotatoria, ¿cuál sería tu producto ideal? M2 es una lima que es muy conservadora, que en el movimiento que trabajamos, cuando lo colocamos en el equipo, no vamos a sentir tanto ese cambio de la técnica manual a la técnica rotatoria, entonces, obviamente, estas limas son ideales para hacer esa fase de transición de técnica manual a técnica rotatoria, con una curva de aprendizaje mucho más tranquila. Entonces, yo recomendaría para esos odontólogos que quieren arriesgarse a pasar ya a sistemas mecanizados, prueben M2, que les puede dar una sensación un poco más tranquila de hacer esa fase de transición. Acá lo que les decía, básicamente las secuencias básicas, preparación de canales con anatomía mucho más grandes, y lo que hablábamos en el, si lo podemos ver acá en la figura del resumen de preparación, es que tenemos una 25.07, en el caso que necesitemos ese, digamos que proponizar un poco más la preparación sin pasar al 30, tenemos esa opción, que es muy interesante en este sistema. Procedimiento de obturación, obviamente tenemos las buta perchas, tenemos las puntas de papel, que obviamente vienen adaptadas cónicamente para poder trabajar. Trabajamos obturación en frío, y obviamente también tenemos ya la obturación en caliente, tanto del sistema M2, de las dos. Básicamente acá, dentro del movimiento correcto, que siempre nos señalan en el manejo de los instrumentos de mecanización continua, siempre vamos a trabajar esta lima, que es M2, en técnica de pincelada. ¿Qué es técnica de pincelada? Obviamente que colocamos la lima, y vamos haciendo este movimiento. No vamos a hacer técnica de entrada-salida, porque eso ya obviamente lo trabajamos, como bien lo conocen ustedes, para una técnica más avanzada, como la reciprocante. Entonces, esta lima nos permite trabajar técnica de movimientos de pincelado, con muy pocos milímetros, y obviamente por el diseño mismo de la lima, de la estabilidad que tiene el movimiento, vamos a poder trabajar esos movimientos más controlados, y obviamente hacer la preparación. Entonces, básicamente lo que nos indica este flow chart, o este paso a paso, es básicamente tener las consideraciones, de ir ingresando el instrumento, y trabajar la técnica de pincelado. Aquí, básicamente también, obviamente, que se requiere, antes de hacer un paso a la técnica con M2, es comprobar, obviamente el canal, hacer la parte de patencia, ¿cierto? El glide pad que llamamos, para confirmar, obviamente, que compruebes cómo está el canal, cómo está la, digamos, que nos haga la, la parte de, digamos, de exploración, ¿cierto? Entonces, ahí podemos trabajar la C-Pilot, en 06, en 08, o en 10, que comúnmente se trabaja mucho en técnica con lima número 10. Posterior a eso, obviamente, vamos a hacer la medición con la longitud de trabajo, en este caso, pues, mostramos con Ripex 6, que es nuestro localizador apical, entonces, obviamente, se hace la revisión de longitud de trabajo con la C-Pilot, se determina la longitud de trabajo, y se pasa a, ya, a trabajar las técnicas de material. También, dentro del sistema de M2, trabajamos unas limas que se llaman limas de retratamiento. Estas limas también gustan mucho, porque, obviamente, son limas que permiten, digamos, que trabajar muy bien el retiro de esa gutapercha, si yo necesito hacer un retratamiento, y necesito también trabajar un tema de no agredir la dentina, porque, obviamente, ya, como ustedes bien saben, se pasó a un tratamiento de conducto, inicialmente, y necesito una lima que claramente me retire esa gutapercha, me haga un tema de retiro de gutapercha, pero que no me agreda tanto la dentina, porque, obviamente, el diente ya pasó a una fase de, digamos, de limaje, ¿cierto?, de proceso endodóntico. Esta lima de retratamiento, también la tenemos en 1505 y 2505, para canales pequeños, en el caso de 1505, para los medios, o los más, digamos, estándar, trabajamos la R2505, para técnicas de retratamiento, entonces, este producto también lo tenemos disponible ya, y, obviamente, pues, permite también evitar que cuando yo elimine la dentina, obviamente, tenga una, una, una agresión, o en la, en la dentina fuerte, ¿cierto?, entonces, retiro fácilmente del, del relleno que hay allí, y, pues, solamente con un, un instrumento. Aquí, básicamente, nos muestra un poco el paso a paso, en la parte de retratamiento, se amplía la entrada con el canal, con limas gates, ¿cierto?, se retira la guta percha del tercio apical, en el caso con la, con la gate, y se coloca la punta del instrumento, en tu retratamiento, la que se indique dependiendo el tamaño, se coloca en una presión de 280 revoluciones por minuto, y se retira la guta percha con movimientos circulares, no se utiliza el instrumento hasta la longitud total del trabajo, se extiende la región apical, en las limas manuales 15, se explora, y se obviamente se hace el correspondiente trabajo con el instrumento. ¿Cuántas reutilizaciones podemos presentar con los instrumentos de MTU? Esa es una muy buena pregunta, siempre nos preguntan, básicamente, ¿cuántas son las, digamos, reutilizaciones que tenemos, o podemos hacer con las limas? Hoy día, para resumir, tanto para MTU, como para el resto de las limas, que vamos a presentar hoy día, realmente, nuestra fábrica, por fábrica, recomienda el único, el uso único, ¿cierto?, o sea, que se trabaje la lima, y se deseche, pero obviamente, nuestra realidad latinoamericana es otra, y sabemos que muchas veces se reutiliza el instrumento. Básicamente acá, lo que queremos es, como recomendación, sin embargo, ustedes como odontólogos son los que miden, obviamente, la lima, hasta dónde puede dar, dependiendo de los casos que ustedes trabajen, pero máximo tres usos, es lo que se recomienda con la lima, para que no tenga, obviamente, no tengamos problemas de fracturas dentro del canal, o algo, entonces, siempre una lima, se puede trabajar hasta tres, tres usos. Obviamente, se pueden esterilizar, se puede, obviamente, siempre limpiar, obviamente, y siempre se recomienda, pues, obviamente, siempre la parte de irrigación, ya en la parte de instrumentación. ¿Cuáles son los motores compatibles? Hoy día sabemos que los motores son muy abiertos, para el trabajo de la endodoncia, si bien hoy tenemos equipos en el mercado muy bien desarrollados, algunos otros que han llegado últimamente económicos, por llamarlo así, con plataformas también muy bonitas, sin embargo, hoy día quiero hacer hincapié, y es los motores de las limas nuestras, obviamente, son compatibles con nuestros equipos, ya sean de BW o de la casa Maylefer, ¿sí? Y, obviamente, hago hincapié en los motores, porque algunos doctores me decían, sí, Adri, me compré un motor chino, estuvo muy bueno el precio, pero cuando yo voy a trabajar la lima, realmente, los equipos que tienen comprobada la seguridad, del torque y la velocidad, que requiere esa lima, están contenidos en los motores nuestros. Entonces, si yo voy a utilizar una lima, y le he invertido a una lima, es importante que también le invierta un buen motor, porque si no tengo un buen motor, pues, básicamente, de nada me sirvió comprar una buena lima. Entonces, hoy día, ¿cuál es la investigación que se desarrolla con estos equipos? Como Silver Recipro, como Gold, tenemos el XSmart Plus, también en la parte de Maylefer, son equipos que son controlados, que son equipos que te podemos confirmar, que el torque y la velocidad, vienen adaptadas también con estas piezas de mano, para que dé la efectividad al corte. Y ustedes van a ver, claro, me ahorré en equipo, pero el costo va a ser a largo plazo, quizás mayor. Entonces, el gasto, ya me envuelvo, porque vamos a tener que después pensar y decir, ah, no, sí, el equipo realmente no me está dando, el movimiento que yo requiero de la lima, el torque y la velocidad que yo requiero, porque pueden decir, sí, ahí dice que se adapta para M2, se adapta para Recipro, se adapta para todos los sistemas, Wave and Gold u otros sistemas, pero realmente los motores que hoy día yo puedo decir que comprueban una buena eficacia en el desarrollo de la reciprocación, se llaman BW y Maylefer. Los demás, obviamente, no tenemos estudios, pero en este caso, con los equipos que hoy día son de las marcas, más representativas a nivel mundial, obviamente tenemos toda la investigación y por algo son pioneros en el desarrollo también de las limas recíprocantes. Entonces, la equivalencia es que un motor va con, investigado obviamente con el movimiento de la lima, si la lima me dice que mueve tantos grados, obviamente va enfocado con su contraángulo, en el caso de los equipos, para que haga ese movimiento exacto. Entonces, es importante que consideren eso, doctores, al momento de comprar un equipo rotatorio. En la parte de BW Rotate, vamos a llegar, vamos a hablar un poquito hoy también, nosotros trabajamos, hoy día vamos a lanzar en México también esta lima, es una lima complementaria, que viene para complementar el sistema de M2, para los casos generales, y en el caso que tengamos procedimientos también convencionales, o de alta complejidad, queremos un instrumento, digamos ya con tratamiento térmico, también lo vamos a tener, como es BW Rotate. BW Rotate es una lima, que viene de la misma matriz, por decirlo así, de M2, pero obviamente con un tratamiento térmico diferente. Acá básicamente vamos a tener las gutaperchas, vamos a tener las limas, y vamos a tener las puntas de papel, estandarizadas para cada sistema, lo mismo que M2. M2 tiene su gutapercha, su punta de papel, y su lima. ¿Por qué necesitamos un nuevo instrumento, para movimiento rotacional? Características y beneficios de las limas. Entonces, ¿por qué consideramos que hoy día, debemos también ir a la vanguardia, en cuanto a lo que ustedes nos exigen, y nos piden como materiales, doctores? Hoy día tenemos BW Rotate también, como te digo, ya en el lanzamiento les avisaremos, pero vamos a tener una lima, que si bien viene con la misma configuración de M2, viene con un tratamiento térmico. Entonces, la anterior era níquel titanio, ¿cierto? Con alambre M, y ahorita venimos con nuevas tecnologías, que son las nuevas tecnologías, que llamamos en limas, que son limas mecanizadas, con tratamientos térmicos. Entonces, básicamente, vamos a tener tres longitudes con esta lima, 21, 25 y 31, con un tope, obviamente, digamos, de silicón azul, para nos permita determinar, obviamente, la longitud de trabajo, y una configuración de tratamiento térmico, que en este caso ustedes lo pueden ver como tipo azul, pero según fábrica, pues ni es azul, ni es verde. Es como entre los dos colores, ustedes lo van a ver cuando ya conozcan la lima, es un tipo color verde azulado, que es el tratamiento térmico que recibió esta lima. Viene, obviamente, en taper 06, taper 05, y taper 04 en sus anillos, y obviamente, en las diferentes configuraciones de tamaños, que son, 25,06, viene con las puntas de taper 15,04, 20,05, 25,06, 30, 35, 40. Entonces, aquí vamos a trabajar, y lo mismo, vamos a trabajar 25,04, 30,04, 35,04. Entonces, vamos a tener los dos diferentes tapers, para conservación de mayor dentina, ¿no? Viene en tipo de S, también, sección transversal, viene adaptado, estos son, digamos que las secuencias básicas del material, entonces, 15,04, 20,05, 25,06, y también vamos a tener el 25,04, para lo que son canales altamente estrechos, o altamente curvos, vamos a tener esta configuración nueva en esta lima, para que pueda también tener una conservación de la dentina, y obviamente, poder trabajar altas complejidades en este caso. Básicamente, VW Rotate, como les decía, viene con su sistema completo, de puntas de papel y buta percha. Entonces, esa lima, obviamente, les estaremos confirmando cuando la tenemos ya, como les decía, esperamos que para julio, ya podamos tener la lima en el mercado, pero, digamos que vamos a hacer todo el tema de lanzamiento oficial. Reciproc y Reciproc Blue. Reciproc, ya vienen como nuestro sistema reciprocante, como yo les decía, ¿cuáles son hoy día los inconvenientes, que normalmente se les presentan a ustedes, como una preparación manual? Necesidad de uso de numerosos instrumentos, posibles errores del procedimiento y técnica, y complicaciones después de los procedimientos, procedimientos largos y con pérdida de tiempo, agotador tanto para el paciente, como para el profesional, y dificultad para lograr un formato ideal para, posteriormente, hacer toda la parte de irrigación y de obturación. Entonces, a partir del 2011, BDW cambió todo el paradigma a través de la introducción del concepto del movimiento recíproco, y a través de la presentación del primer file, que fue en este caso, o la primera investigación con Reciproc, la endodoncia mundial descubre que, obviamente, hay la posibilidad de un nuevo movimiento recíproco, recíprocante en el mercado, y es BDW Recíproc la que saca como primera lima de movimiento recíprocante. Entonces, básicamente, esto cambió totalmente el curso de la endodoncia global, y hoy día, pues, digamos que BDW es pionero en la investigación de todo lo que son sistemas recíprocantes. Hay más de 100 publicaciones de investigación de recíprocación, y en este caso, pues, el desarrollador de Reciproc, que fue el doctor, Gassam Jaret, tiene alta visibilidad de cuando se empezó a desarrollar todo este movimiento recíprocante en el mundo, y obviamente encontró que al desarrollar este movimiento recíprocante, se iba a encontrar con, si bien, una lima, que va a permitir también alta eficacia, alto rendimiento clínico, seguridad, y eficiencia comprobada en ese movimiento. Entonces, básicamente, para todos, como todos sabemos, ¿qué es un movimiento recíprocante? Es la rotación dirección de corte en sentido contrario de las agujas del reloj, en el caso BW, seguida del movimiento de rotación corto en sentido inverso. Entonces, el movimiento va a ser de esta manera, devolviendo, ¿cierto? Entonces, hace un movimiento contrario a manecillas de reloj, y se devuelve. Entonces, esto ayuda que obviamente, ¿qué se encontró? Aliviar la tensión en el instrumento, y mayor seguridad frente a la fractura. Entonces, viene obviamente a cambiar todo este paradigma, a moverse ya ángulos de movimientos alternativos, con movimientos mucho más precisos, y diseñados para obviamente instrumentos, como es el caso de réciclo. Los ángulos son más pequeños que el ángulo, que la lima podría alcanzar su límite elástico individual, y mayor seguridad contra fracturas. Entonces, básicamente, en los beneficios, pues obviamente que vamos a encontrar un material que va a generar menos estrés, una lima mucho más centrada, mucho más fácil de trabajar, y con un desgaste menos o innecesario en la parte de la dentina. Entonces, vamos a trabajar obviamente instrumentos que van a permitir simplicidad y mayor seguridad para el paciente. Claramente que en el desarrollo de este movimiento, obviamente se encuentra que esa transición de manual a rotatorio, ya encontramos un movimiento que si bien nos va a reducir en tiempo de operación, tenemos que también tener una escala de trabajo, y un conocimiento obviamente de la parte mecanizada, para poder ya irnos con un material reciprocante. ¿Cuáles son los beneficios en este caso de recíprocar con BW? Pues obviamente que el aprendizaje es mucho más fácil, ahorita lo vamos a ver. Las técnicas de BW son rápidas. ¿Por qué? Porque no requieren de hacer un, no requieren de una lima de inicialización necesariamente. En una sola lima puedes trabajar inicialización y finalización. Entonces es una lima que te garantiza completamente por los ángulos que digamos son secretos obviamente de fábrica, del movimiento reciprocante que tiene el recíproc y la alta efectividad de esta lima, permite que al momento que tú hagas patencia con la lima 10, exploras el canal, metes recíproc, empiezas a trabajar sistema de picoteo, trabajas la lima y obviamente ya tienes la preparación. Entonces es una lima mucho más versátil, mucho más fácil para el operador y pues obviamente en reducción de tiempos claramente del trabajo. Es una lima que pues obviamente la destacamos nuevamente acá, la destaca el slide, es de uso único, pero pues como hablábamos anteriormente, son limas que pues digamos en el caso por el costo también, pues la podemos trabajar máximo hasta tres. Algunos con recíproc, obviamente por la masa de alambre que tiene el recíproc y por la digamos fuerza que tiene ella al momento de la preparación, muchos odontólogos me dicen que esta lima puede durar un poco más de los tres usos. Sin embargo, obviamente eso es determinante de acuerdo a ustedes como la miren, como ustedes vean el movimiento, digamos que la vida útil del material en trabajo, no requiere trayectoria de deslizamiento en la mayoría de los casos, como aquí lo que explica es simplemente hacer sistema de picoteo, que ahorita lo vamos a ver. Características básicas de M2 es obviamente níquel titanio con alambre M, movimiento recíprocante, es una sola lima para la preparación, no requieres de varias secuencias de instrumentación, conicidades decrecientes en el mismo instrumento, diseño único en forma de S, punta inactiva, y pues obviamente un blister esté listo para uso. ¿Se puede esterilizar? Sí, doctores, lo podemos esterilizar. Entonces, beneficios, básicamente, simplicidad, es un material de aprendizaje mucho más rápido, reducción de tiempo de trabajo, el instrumento solo corta donde es necesario, porque tiene, obviamente, conserva la región cervical, alta eficacia de corte, seguridad, reducción del riesgo de la fractura, menor riesgo de desviaciones, y menor riesgo de contaminación cruzada. Básicamente, el instrumento ha desarrollado, o sea, ha desarrollado en tres instrumentos, que son de tres, digamos, tres básicos. El 25.08, que es el más convencional, que se trabaja para la mayoría de los casos, realmente la R25 se vende muchísimo, porque es de la mayoría de casos que se trabajan. Posteriormente, puedes trabajar, si ya necesitas un canal, para un canal más ancho, o más de mayor conicidad, sería el 40, y posteriormente también tendríamos una lima 50. R25 viene, obviamente, pues con su punta de papel, su gota percha, al igual que la 40 y la 50. Esta R25 es muy consumida a nivel mundial, es nuestra estrella de producto, y permite para todo tipo, digamos que formas cónicas que traiga el conducto. Guta percha, obviamente viene con sus puntas de papel, en las puntas de papel, básicamente, nosotros hacemos hincapié, que vienen con las conicidades también de las limas, y hoy día, nosotros estamos haciendo una campaña de, usa tu punta de papel con tu lima, ¿por qué? Porque hoy día entendemos que, que si hicimos un diseño de una punta, con el diseño en el que finaliza la lima, el costo-beneficio también que tú vas a tener, de no comprarte una caja de puntas de papel económicas, donde utilizas tres o cuatro para hacer la parte de secado, hoy si tienes una lima con su punta de papel con la misma conicidad, obviamente máximo tendrás que utilizar dos conos de esos para hacer toda la parte de secado, entonces ahí es donde están todas las partes de costos-beneficios del material. Los invitamos a que conozcan las puntas de papel, son puntas altamente absorbentes, y básicamente en lo que hemos comprobado con los doctores, Mario Suolo, con Gustavo Dedeu, siempre me recomiendan, Adriana, insiste que compren obviamente las puntas de papel, porque son puntas que obviamente son altamente absorbentes, y se ahorran en tiempo, y en trabajo colocar una o dos o hasta cinco puntas, cuando con estas pueden trabajar con dos, básicamente. Recipro-gutapercha, obviamente vienen las gutaperchas para trabajarse en tipo convencional, en técnica en frío, obviamente con los instrumentos y los condensadores, y viene también el material de termoplastificada, también con las conicidades, obviamente de la lima, entonces pueden tener las dos tipos de técnicas, entonces presentan conicidades de instrumento recíproco, y se compone de gutapercha, obviamente de fase especial, llamada guta, lo que le da punto de fusión bajo, y obviamente permite mejor, obviamente secuencia de adaptación, tridimensional a los canales, hoy las gutaperchas nuestras, son tridimensionales, ¿qué quiere decir eso? Obviamente que permite, obviamente si yo la condenso en frío, llega hasta los cinco milímetros, cuando yo la caliento, obviamente llega hasta los cinco milímetros, permitiendo que obviamente fluya ese calor, y también permita que en canales accesorios, pueda ya obviamente, llegar a esos canales de difícil acceso, de la gutapercha, entonces al ser esa gutapercha tridimensional, permite esparcirse fácilmente sobre esos canales, entonces básicamente nuestros sistemas son fáciles de lectura, vienen sus tamaños, ya sea R25, R40, R50, y sus puntas de papel, y puntas de gutapercha, básicamente en resumen doctores, obviamente hoy tenemos un sistema como Reciproc, que les permite trabajar fácilmente, todo el sistema de movimiento reciprocante, en un paso, hacen exploración con 10, pasan a la lima, en este caso 25 por ejemplo, y finalizan su endodoncia, entonces es su preparación, posteriormente obviamente se pide hacer la irrigación constante, del canal, y obviamente hacer la obturación, entonces es un sistema muy fácil, muy versátil, tienes ahorro en tiempos y en costos, por la eficacia que tiene el material, y obviamente con resultados muy predecibles también, muy a largo plazo. Por último, Reciproc Blue, es una lima, que nos permite ya un desarrollo, también de complementaridad, si bien hoy día Reciproc, no se ha dejado el mercado, porque muchos me dicen Adriana, pero entonces Reciproc Blue, es la nueva generación de Reciproc, es decir que Reciproc, se va del mercado, no, Reciproc y Reciproc Blue, son complementarios doctores, ¿por qué? Porque Reciproc, te puede funcionar muy bien, en un conducto calcificado, en un conducto digamos, de estándar, cierto, de conocida estándar, pero en el caso de Reciproc Blue, ya obviamente encontramos, que al tener este tratamiento, de fase térmica, nos va a permitir, para obviamente conductos, que se nos han presentado, tipo S, de alta complejidad, poder llegar con un instrumento, como Blue, para poder hacer, esa complementaridad, que le faltaba quizás a Reciproc, en temas de, obviamente de flexibilidad, elasticidad, para que pudiera llegar, a esos lugares, donde quizás con Reciproc, por ser una lima, un poco más rígida, por llamarlo así, no podría llegar, entonces, sale al mercado, obviamente, las limas Reciproc Blue, este tratamiento térmico, es patentado, por VW, hoy día, el tratamiento Blue, es patentado, por VW, y, básicamente, ¿en qué está compuesto? Hay un tratamiento térmico, Blue, una sección transversal, en forma S, como la mantienen, todas las limas de BW, un diseño, obviamente, geométrico, que permite también, hacer una adaptación, particular, y, obviamente, eso permite, en resultado, tener un performance, o un tipo de instrumento, un diseño de instrumento, de altísima calidad, entonces, básicamente, el tratamiento térmico, ¿qué hace? Obviamente, se hace una modificación, de estructura molecular, aumenta la flexibilidad, la flexibilidad, de la aleación, y la resistencia, a la fatiga cíclica, tiene capacidad, de resistir el estrés, de los movimientos cíclicos, sin fracturar, es decir, muchos dicen, ok, pasó a un tratamiento térmico, se ve más finita, entonces, quiere decir, que puede ser más débil la lima, no necesariamente, o sea, se mantiene, obviamente, el tratamiento térmico, ¿qué es lo que le permite? Claro, al tener un tratamiento térmico, ella, obviamente, se ve mucho más fina, ¿cierto? O sea, pierde un poco de masa, pero no quiere decir, que sea, no sea resistente, entonces, es una lima, que si bien, me va a permitir, tener mayor flexibilidad, para esos canales, de difícil acceso, pero, obviamente, con una particularidad, y es que vamos a mantener, la resistencia de la lima, reduce la memoria elástica, característica, obviamente, del movimiento, como en el caso, en el caso de Recifro, ¿cierto? ella permite predoblarse, entonces, al permitir predoblarse, obviamente, quiere decir, que ella se adapta, a la forma de la anatomía del diente, y obviamente, por eso, es que se, digamos, que se recomienda, para esos casos, de alta complejidad. El tratamiento térmico azul, se aplica, después de la fabricación, de la lima, y la aleación azul, tratada térmicamente, genera instrumentos, más sensibles, a la técnica del operador, quiere decir, que si bien la lima, obviamente, va a tener resistencia, pero al movimiento, al momento que yo haga, el movimiento, de reciprocación, obviamente, tengo que tener, una técnica, mucho más, más tranquila, más, más, digamos, delicada, en el momento de la preparación, porque claramente, pues, obviamente, la lima, es una lima, que no requiere, tanta fuerza, no requiere, tanta, tanto, tanta presión, sino que ella, por sí sola, ella se va adaptando, y va sacando, obviamente, también la preparación, ¿listo? Esto es básicamente, como, microscópicamente, se ve un tratamiento azul, o como, en la longitud de la luz, reflejada, donde se permite, hasta dónde va, el tipo azul, se produce en fusión, del espesor de capa, de óxido de titanio, formando, aquí, pues, obviamente, el tratamiento térmico, entonces, hoy, digamos, que hablamos de limas blue, hablamos de limas gold, hablamos de limas, que pueden ser desarrolladas, en diferentes tratamientos, que dan unos colores específicos, entonces, eso depende también, digamos, que la, el espesor de capa de óxido de titanio, y obviamente, el tiempo que se haga, digamos, por decir, decocción del, del material, para que, obviamente, llegue a ese término azul, muchos, han querido, obviamente, imitar, ese término, ese térmico azul, pero, como les decimos, hoy, el tratamiento, está patentado, por la fábrica, y, digamos, que hoy, sí, podemos tener, tratamientos, morados, rosados, dorados, obviamente, pero, digamos, que dentro de las garantías, hoy día, fábricas como, Mylefer, fábricas como, BW, garantizan, que, obviamente, esos tratamientos, realmente, son los que, los que se ejecutan, en un, en un proceso, obviamente, de, de terminación, de, de tratamientos, térmicos, ¿no? Ese es el tratamiento blue, así se ve la lima, es muy, muy bonita, es una lima que permite, trabajarse fácilmente, en adaptación, viene, obviamente, también, en longitudes de 21, 25, 31 milímetros, permite esterilizarse, claramente, y, obviamente, viene taper variado, quiere decir, obviamente, que viene también, al igual que, que reciproc, obviamente, con un taper variado, porque, obviamente, ellas sí son un poco más, por decirlo así, agresivas al momento de la preparación, entonces, necesitan, obviamente, unos taper mucho más, más anchos, ¿cierto? unos taper más distribuidos, para que, obviamente, la lima haga la, digamos que, en una sola lima, se haga la preparación, la iniciación, y la preparación, y finalización, en una sola línea, entonces, tienen que tener estas condiciones, básicamente, tenemos tres instrumentos, se mantuvieron las mismas, los mismos tamaños, que con reciproc, R25, R40, y R50, un solo, un solo instrumento, entonces, hacemos también, patencia, con una C-Pilot 10, posteriormente, ya, definimos, cuál es el tamaño, que necesitamos, en este caso, siempre para canales, digamos, de alta, alta complejidad, podemos utilizar, los, el R25, pasamos al R25, preparamos, y, nos fuimos con la lima, punta activa, que no corta, el instrumento, acá es una sección, transversal en S, como pueden mirarlo, modificada, entonces, permite que también, obviamente, tengamos control, al movimiento, y una fijación, en el movimiento, mucho más concentrado, básicamente, acá, nos hacen como una equivalencia, de lo que quedó, y lo que ha cambiado, con respecto a reciproc, y reciproc blue, básicamente, el movimiento, sigue siendo reciprocante, en el caso de reciproc blue, el tratamiento térmico, patentado, sección transversal, en forma de S, se sigue manteniendo, obviamente, hay una ligera adaptación, del diseño de la lima, obviamente, al tener estas propiedades, de aleación, tratadas térmicamente, como les decía, tiene una reducción, en su masa de alambre, cierto, pero obviamente, permite mantener, la misma sección, tiene una eficacia, dentro de los canales, la misma eficacia, dentro de los canales, obviamente, si yo requiero, un caso de mayor complejidad, me voy a una blue, si obviamente, tengo, un conducto, que es altamente calcificado, o digamos, que necesite, una lima un poco más robusta, para romper, por decirlo así, para hacer la imagen, puedo trabajar, con una reciproc, tienen longitudes, las mismas longitudes, los mismos tamaños, se conservan, digamos, en codificación, obviamente, que la reciproc normal, va a ser, digamos, en tamaños, un poco más, más grandes, cierto, en el caso de reciproc blue, pues va a mantener, un poco más estilizado, por decir el tamaño, entonces, ahí cambia un poco, los mandriles, en un caso, son dorados, en el otro plateado, lo que permite, obviamente, una reutilización, mucho más práctica, en reciproc blue, pero obviamente, las dos, permite trabajarse, en reutilización, básicamente, lo que no cambió, sistema de lima única, es el níquel titanio, las dos, y sección transformal en S, transversal en S, perdón, cambiado, sección táctil, obviamente, permite precurvarse, la otra, obviamente, es mucho más rígida, la flexibilidad, es mayor, del 40% más flexible, con respecto a reciproc, y la resistencia, a la fatiga cíclica, es 2.3 veces, más resistente, básicamente, acá, lo que decimos, porque la reciproc, la reciproc blue, son limas de protocolos, mucho más rápidos, mucho más eficientes, por eso llamamos, una, una, fácil y eficiente, porque lo mismo, acá, trabajamos, sistema de picoteo, que es lo que siempre, se utiliza en reciprocantes, entonces, hacemos patencia, con C10, llevamos la lima, en este caso, R25, están llevando al conducto, hace picoteo, irrigación, ¿no? Siempre que, obviamente, en estos, en estos sistemas, solo utilizamos un instrumento, ya sea en reciproc, o reciproc blue, lo importante, es que trabajemos, sistema de picoteo, pero claramente, necesitamos irrigación, todo el tiempo, ¿para qué? para que no haya calentamiento, ¿cierto? Y obviamente, haya una efectividad también, de salida de detritos, estas limas, en sus, en sus performance, en su diseño, permite que, obviamente, los detritos salgan hacia afuera, no queden hacia, no se vayan hacia el foramen, y haya complicación, de pronto, de quedar algo contaminado, pero siempre, el factor irrigante, es muy importante, en estas limas, de un único paso, viene también, con su sistema de obturación, sus sistemas de puntas de papel, diseñadas con, las conicidades de cada lima, y en este caso, ustedes van a ver diferencia, en el caso del tamaño, o la forma de las reciproc blue, con respecto a las reciproc, es porque son limas, perdón, conos, que se llaman hoy día, tecnología comfort fit, estas limas, estas, perdón, gutaperchas, comfort fit, son gutaperchas, que permiten adaptarse, igualmente, en forma tridimensional, dentro del canal, permite un, con un paso, del conducto, digamos, de calor, a 5 milímetros, es decir, que obviamente, permite una condensación, mucho más segura, y obviamente, al tener tridimensionalmente, también la gutapercha, permite que fluya, pero obviamente, la forma, cambia, porque las, las gutaperchas, que teníamos en reciproc, para muchos, de pronto, que no sepan, muchas de estas gutaperchas, que son de tipo convencional, son fabricadas, o son manipuladas, o son artesanalmente, hechas a mano, por los operadores, estas, con for fit, ya vienen diseñadas, por una máquina, entonces, digamos, que la alta precisión, obviamente, también, de la conicidad, del cono, por decirlo así, es mucho más, más alta, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, nos muestran un protocolo, un poco de la lima, la condensación que hace, acá nos muestra, cómo llega a los canales, accesorios, y la adaptabilidad, que tiene claramente, la gutapercha, entonces, nos permite también, trabajar una precisión, en el momento de hacer, la parte de adaptación, y como les decía, tiene una tecnología, tridimensional, hacia el canal, que permite, una perfecta adaptación, apical. Acá, básicamente, pues, nos muestra, cómo funciona, en radio, es altamente radio opaco, y en radiología, pues, obviamente, en una, podemos ver, obviamente, en esta fotografía, podemos ver, la alta adaptación, que tiene el material, y pues, que también nos permite, que esta gutapercha, vaya a los canales, accesorios, sin problema alguno. Y por último, Artpilot, es una lima, que si bien, obviamente, no lo tocamos, en los protocolos, de Reciproc y Reciproc Blue, hay odontólogos, que en técnicas, les gusta también, hacer toda la parte, de preampliación, o hacer la parte, de permeabilización, que le llamamos, en la parte, de técnicas mecanizadas, entonces, vamos a tener, también, la versión de C-Pilot, en técnica, digamos, que, mecanizada, y sale R-Pilot, como la nueva generación, mecanizada, de instrumento, de preampliación, combinada, con obviamente, una flexibilidad, níquel, titanio, y seguridad, en el movimiento, recíprocante. Entonces, para odontólogos, que también, quieran trabajar, pero que, digamos, que nuestros instrumentos, la ventaja del instrumento, en el caso de Reciproc, y Reciproc Blue, no requiere, obviamente, este tema, de permeabilización, pero, dependiendo también, los casos, hay técnicas, que lo pueden necesitar, y obviamente, hay odontólogos, que en su técnica, les gusta trabajar, permeabilización, para mayor tranquilidad, y seguridad, entonces, también, tenemos, hoy día, la Air Pilot, que es una lima, que viene a complementar, principalmente, para el tema, de Reciproc Blue, Reciproc, necesariamente, no requiere, hacer permeabilización, lo dicen claramente, los protocolos, lo dicen claramente, las evidencias, y los casos, de casuística clínicas, donde definitivamente, no requieres, de hacer, una parte, de permeabilización, o preampliación, del canal, pero, en el caso, que haya un odontólogo, que si lo quiera, pueden trabajar, este caso, como Air Pilot, que es una lima, también, de un movimiento, reciprocante, para preparación, de limas, reciprocantes, ok, entonces, esta es la lima, que tenemos, esta aún no nos ha llegado, a México, pero para quienes, estén interesados, nos pueden informar, y con gusto, pues obviamente, ya empezamos, a hacer los pedidos, de los que, quieran hacer, el trabajo, con Air Pilot, también, esto sería, todo, por esta noche, doctores, no sé si tengan, alguna inquietud, preguntas, gracias, por su tiempo, y espero, que obviamente, esta información, en esta noche, haya sido, de mucha productividad, y que pues, obviamente, llegáramos, a todos ustedes, con un buen mensaje, de lo que hoy, queremos ofrecer, como BW, con Bioden, y pues, obviamente, abiertos, doctores, a todo lo que ustedes, requieran en México, para cubrir sus necesidades, y estamos, obviamente, tanto, Adriana Soler, hoy día, como con todo el equipo, de Bioden, para ofrecerles, toda la, la capacitación suficiente, de los materiales, entonces, gracias Rocío, gracias a todos. Y tenemos, algunas preguntas, Adriana, Mario Romero, dice, saludos, Marco Romero, de Salidos, desde Michoacán, sí, Brenda Solano, te hace una pregunta, sí, ¿qué tiempo de vida, tiene una lima, rotatoria, ¿es la misma que una manual? Ok, doctora, bueno, en la parte rotatoria, no es la misma que la manual, claramente, como lo hablábamos, nuestra fábrica, siempre recomienda, que sea de uso único, como protocolo, pero, lo que yo sí les puedo decir, es máximo tres usos, tiene la lima, pero también, depende de ustedes, clínicamente, cómo lo, cómo vean, el tema del, de la, digamos, de la vida, que tiene esa lima, en el momento de que yo trabaje el conducto, entonces, la respuesta es, no es lo mismo que la lima manual, claramente, ya al tenerte una lima, que es con un tipo de tecnología, como es níquel titanio, a compararla con un, con un acero inoxidable, obviamente, las vidas son, completamente diferentes, pero en el caso, ya de la lima mecanizada, lo que sí, te puedo confirmar, es, es una lima, que obviamente va a durar mucho más, pero que tenemos que tomar cuidado también, cuánto las hacemos durar de más, luego, insisto, la fábrica dice, máximo uso, o sea, es uso único, pero nuestros protocolos nos han mostrado, que hasta máximo tres, pueden usar las, las limas, reciproc, el caso de reciproc y M2, pueden tener quizás una vida, un poco más de tres usos, pero depende también, del diagnóstico de ustedes clínico, listo, Rosy, ¿Alguna? Amanda Salí de Guadalajara, gracias, Marco Sosa, saludos, Luis Pérez, tiene otra pregunta, ¿utilización recomiendas? Perdóname, no la escuché, Luis Pérez pregunta, cuando la lima no está estéril, ¿qué proceso de esterilización recomiendas? Ok, siempre se recomienda hacer una esterilización en autoclave, obviamente con líquidos también, podríamos mandarte, si nos puedes regalar tu correo electrónico, yo puedo mandarte el protocolo, digamos que hemos diseñado localmente, para que lo puedas hacer, pero normalmente en autoclave se puede esterilizar, y es lo que se debería hacer. Listo, Rosy. Ok, Héctor González pregunta, ¿qué diferencia hay entre Maylefer y BDW? Ok, Dependiendo, doctor, las dos son marcas muy bien, digamos que muy reconocidas, hoy sabemos Maylefer es la número uno a nivel mundial, y en segundo lugar tenemos BDW, como las marcas a nivel mundial de desarrollo de limas, dependiendo, si tú me preguntas hoy día, con Wave One Gold, por ejemplo, y Recibio Blue, son dos técnicas que vienen, obviamente cada una tiene su tamaño, su estructura, y su performance diferente, entonces cada una te puede, más que diferente, complementaria, hoy día con el caso de Maylefer, Maylefer es una lima que permite obviamente trabajar también un muy buen movimiento y reciprocante, en el término GOLD, con ciertas adaptaciones, pero obviamente Recibio Blue, también te permite trabajar para alta complejidad, movimientos muy bien, digamos que, digamos en reciprocación, si tú requieres obviamente una lima de alta complejidad, podrías trabajar prácticamente con Recibio Blue, entonces, las dos limas, hoy te puedo decir que son limas de altísima calidad, con muy buena eficiencia, pero obviamente depende también tu sensación al momento de trabajar, muchos odontólogos me dicen, Adriana, me siento más tranquilo trabajando con golf, otros me dicen, mira, el movimiento y la sensación que siento al trabajar Recibio Blue, me da más seguridad, entonces ahí ya depende mucho de cómo tú sensiblemente sientas la diferencia de las dos limas, pero las dos hoy pueden trabajar casos complementarios en casos de alta complejidad muy bien, las dos limas. Ok, muchas gracias. El doctor Iván García pregunta, si no cuento con un equipo de la marca BDW, ¿a cuántas revoluciones debo de configurar mi equipo para poder trabajar? Ok, doctor, depende la lima que vayas a trabajar, si tú no tienes el equipo nuestro, obviamente tenemos que mirar qué equipo tienes, primero, sería para poderte dar con exactitud la respuesta, sería que, bueno, nos escribieras qué equipo tienes, y qué lima sería la que necesitarías trabajar, ¿por qué? Porque cada lima tiene un movimiento de, digamos, de RPM o de revolución por minuto, o velocidad diferente, y un torque diferente, entonces, si hoy habláramos de una reciprocante, es muy diferente a una rotación continua, entonces, sería interesante que nos escribieras, qué equipo tienes, qué lima, digamos, en el caso de BW, quisieras trabajar, con mucho gusto te mandamos la configuración, de cuál es el torque y la velocidad que necesitas para esa lima, o si al contrario, tienes un equipo BDW, y vas a trabajar otra lima de otra marca, también, obviamente, tienes que tener la configuración que te lo dé la marca, para poder trabajar, pero ahí con exactitud, sería saber cuál es la lima que tú necesitas trabajar, y así te damos el torque y la velocidad. Ok, Mario MCM y Anequen Pacheco Ramírez, pregunta, ¿dónde puedo conseguir en Ciudad de México? Mira, esa respuesta yo te la daré, es muy sencillo, te puedes ir a nuestras redes sociales de Facebook, Unimox, y con todo gusto un asesor se estaría contactando contigo, o puedes comunicarte a los teléfonos de Biodent, el 5556-72-1300, y el 5575-850755, con gusto algún asesor te estará contactando y contestando. Gracias. Otra pregunta, Maffer pregunta, te manda saludos desde Ciudad de México, y dice, ¿tiene algún sistema que potencialice la irrigación en el SCR? En el SCR, ¿cuál será el SCR? Bueno, en la punta de irrigación, nosotros sí tenemos un sistema de irrigación, doctora, que es EDI, todavía no nos ha llegado a México, pero sí tenemos, vamos a tener ese material, básicamente, si nos puedes también dar tu correo electrónico, te podemos mandar más información sobre EDI, para saber si es lo que tú necesitas, pero básicamente, sí, sí tenemos un material de irrigación para, uno es material de activación para irrigación, no sé si me preguntas algún material para un hipoclorito, nosotros no tendríamos como marca, pero sí tenemos el activador, que se llama EDI, entonces, podrías enviarme el correo electrónico, y con gusto te, se lo envías por favor a Rocío, y con gusto te envío ampliación de la información de EDI, para saber si es lo que requieres. Ok, Mario, te dice muchas gracias, saludos, Daniel Romero, ¿ya podemos conseguir el localizador y motor en México? Ok, doctores, bueno, por el tema de COVID, la COPEPRIS nos tiene un poquito demorados, el tema de registro de los motores, estamos con ansias de que ya, porque ya están sometidos los documentos, queremos ser transparentes con la información, esperamos que ya este mes nos dieron una luz, de que posiblemente ya nos aprueben el registro sanitario, y lo podamos ya empezar, prácticamente el segundo semestre, tener ya los equipos disponibles, sin embargo, hoy día estamos haciendo unas sinergias especiales, para poder digamos que si quieren adquirir las limas, ustedes puedan también adquirir el motor de Mailefer, mientras tanto, pero ya obviamente para segundo semestre con seguridad vamos a tener ya los equipos y motores de nosotros en México. Muchas gracias Adriana, creo que son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos mucho a nuestra ponente Adriana Soler, que nos ha enriquecido con su conocimiento, y nos ha brindado un poco de su tiempo. También agradecemos a todo nuestro público que estuvo conectado, esperando que este tema haya sido de su interés, y si les gustó esta plática regálenos un like y síganos en nuestras redes sociales. Por mi parte, sería todo, que tengan una bonita tarde. Muy buenas noches doctores, para mí también un placer poder hablar para México, estaré pronto, si Dios lo permite, con esta pandemia, estaré en México para poder ya avanzar con todos los cursos de capacitación, quienes deseen también, obviamente inscribirse, preinscribirse a nuestros talleres, también lo pueden hacer por medio de Rocío, de los canales que ella nos anunció, también por Facebook, entiendo que está en live, entonces también nos pueden escribir. Sé que en algunos momentos, obviamente BW de pronto quizás, obviamente, como les decía, desapareció, pero el día estamos ya con una logística completamente diferente, y estamos abiertos a generar todos los cursos de capacitación, y todos los eventos también poderlos informar por medio de Bioden, para que puedan tener la información. Para mí un placer, por favor cuídense mucho, cuiden mucho sus familias, de este COVID que todavía no pasa, y bueno, esperemos poderte reunir en algún momento, ya próximamente en México. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias Adriana, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego Rosy, que estés bien. Linda tarde.